Es un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y no sé si me están escuchando bien. ¿Se escuchan? No sé si se ve bien. Si ya aparece la pantalla completa. Ah, perfecto. Bueno, otra vez, mil gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Esa pequeña conferencia se titula La búsqueda de armonía entre lo construido y lo natural. Creo que es una cosa fundamental que tenemos que aplicar probablemente todo el mundo, no solo en la arquitectura, en la ingeniería, en general, en cualquier actividad humana para estar un poco más cerca a la naturaleza y seguir aprendiendo de ella. Mientras que parece que en los últimos años hemos hecho muchos daños. Hemos destruido mucho. Entonces la idea es ser mucho más atentos y más respetuosos. Empezó con un proyecto viejo de hace 20 años. Es una pequeña casa que construí en Italia, en mi tierra, en Sicilia, en el sur de Italia. Y como ven de las imágenes, como decía John Arango anteayer, casi que la naturaleza se mete dentro de la casa. Y fundamentalmente son dos tipos de naturaleza diferentes. Hay el tema del agua y el tema de la vegetación, árboles y plantas. Entonces, estos elementos naturales se acercan. Don Arango estaba hablando de patios. En este caso se podría decir que es un patio abierto y es una relación directa y contundente entre la parte arquitectónica, artificial y la parte natural. En el tema de los espejos de agua, muy interesante también el tema de los reflejos, como el tronco de la magnolia, por ejemplo, se refleja en el agua y como dentro del agua también hay elementos naturales. Hay pequeños peces, hay inferos, lotos, etcétera. Claro que va cambiando la naturaleza con el paso del tiempo, de las horas del día, por la mañana, por la tarde, por la noche. Y es muy interesante desde adentro de la casa poder percibir estos cambios en los elementos naturales que están muy cerca. Por ejemplo, este es el salón comedor y como ven hay una continuidad poderosa entre interior y exterior hasta llegar al espejo de agua y al jardín, a ese gran árbol que está a la derecha. Otra pequeña intervención siempre en Sicilia, en el sur de Italia, un proyecto un poquito más reciente, pero tiene más o menos 15 años. Es un proyecto muy sencillo, aquí en la parte derecha de la foto se ve como una construcción en piedra, en planta, es un rectángulo muy sencillo y lo que hemos hecho es añadir esos tres elementos como otros tres rectángulos en planta y dejar en la parte central el patio. Es un proyecto muy sencillo que intenta relacionarse con la naturaleza alrededor, ya no es una naturaleza llena de árboles y de plantas, sino que muy vacía, podríamos decir, el rol de las curvas de nivel es poderoso, al menos mirando estas fotos, después de algunos años ya los árboles crecieron y la relación cambió mucho. Como les decía, no solo es un tema, digamos, de relacionar arquitectura y naturaleza, sino relacionarse también con las casas vecinas, que son casas antiguas que tienen 100 años o 150. Entonces, y la tipología era muy sencilla, eran casas de agricultores, muy sencilla con el techo, a veces en dos aguas, a veces más sencillo todavía. Entonces, aquí hemos intentado recuperar estas características, no solo un diálogo bonito y sencillo con el entorno natural, pero un diálogo muy fuerte, muy cerrado y casi de repetición, podríamos decir, con respecto a la arquitectura popular que está ahí al lado. Esos son algunos esquemas muy sencillos del proyecto, como les decía, hay un elemento que ya existía, una casa principal donde se organizó el salón comedor y los tres rectángulos alrededor con el patio central. Una pequeña perspectiva, un dibujo muy sencillo y se entiende que esta casa se desarrolla alrededor del patio, donde estaba previsto también poner un árbol. Algunas fotos que mostran, enseñan esta relación con las curvas de nivel, con las colinas vecinas, con el cielo, las nubes. Es un intervento, como les decía, es un intervento, podemos decir, minimalista, intentando no hacer mucho ruido. Otro dibujo donde se ve la relación entre la parte que ya existía y la nueva, digamos, la expansión de la casa, que es una expansión bastante tranquila, silenciosa, minimalista. Otra vez, la relación con el patio, el patio cuadrado, la cocina y las alcobas en esos otros dos volúmenes. Aquí se realizó un pequeño mezanine, entonces hay el salón comedor y se puede subir, hay un pequeño estudio en la parte de arriba, que sería en esta parte de aquí. Entonces, otra vez, algunas fotos que enseñan esa relación con el contexto, el contexto natural, pero también el contexto construido de las pequeñas casas, digamos, de tradición vernácula del interior de Sicilia. Otro proyecto que, lastimosamente, no se construyó, de 2014, hemos participado en un concurso, aquí en Colombia es muy famoso, se llama Premio Corona, lo hacen cada año, cada año cambia el tema, pero siempre son temas muy interesantes, siempre muy relacionados con la ecología, la naturaleza. Entonces, habíamos participado en este concurso, haciendo una pequeña vivienda de interés social, era muy pequeña, también muy sencilla, con una cubierta con bóvedas de ferrociamiento, estructura metálica, muy liviana, muy económica, el tema de la economía, el bajo presupuesto era uno de los temas fundamentales, y siempre está presente el tema de la relación con el entorno, los árboles, las plantas, las cubas de nivel, las huertas que están alrededor de la casa. No sé si se ve bien esta planta, es muy sencilla, son seis módulos, tres metros por tres metros, entonces son seis cuadrados, aquí está el baño, aquí está la cocina, aquí está una alcoba, aquí está la otra alcoba, y en el medio hay dos módulos abiertos que son el salón comedor, entonces se reinterpreta, digamos, la tradición de la casa campesina con el corredor abierto, pero cubierto con un techo alrededor de este volumen muy sencillo en plantas, un rectángulo alargado, casi siempre, al menos en Colombia, creo que en otras partes de América Latina y Central, el modelo es muy parecido también, entonces, digamos, la única diferencia es que se rompe este esquema rectangular y se introduce un vacío central, que en realidad no es un patio, pero se podría definir un corredor central que divide en dos la casa, entonces a la derecha está la parte húmeda, y a la izquierda hay la parte de las alcobas. Este dibujo me gusta, es bastante explicativo, se ven los elementos, la estructura metálica pintada de rojo, los paneles, algunas paredes están hechas con bambú, bambú pintado de blanco, también un material muy resistente y súper económico y muy ecológico, porque el bambú estructural, les sabes, crece como 20 centímetros al día en condiciones, en buenas condiciones, entonces, un material que se regenera de forma poderosa y muy rápida, para que empecemos a utilizar más bambú. Voy pasando las imágenes, en esta está bastante clara, porque se ve bien este corredor central, que pide en dos la casa y que se puede usar como un comedor, la mesa se levanta cuando no hace falta, entonces este salón se puede utilizar para pequeñas fiestas también, o para pequeños trabajos de pequeños grupos de personas. Hay el otro tema, digamos, esta permeabilidad tiene mucho que ver con el tema de la naturaleza, como ven, es como una mirada, concentrar la mirada hacia las colinas alrededor, y también hay un tema de naturaleza cercana, que es este sistema de enredadera, que se va adueñando de la estructura metálica y probablemente de la cubierta también, esas son, digamos, las dos relaciones con los elementos naturales. En este esquema se ve el tema bioclimático, porque es un lugar muy caliente por el día, entonces la casa se abre totalmente a nivel transversal y a nivel longitudinal y puede atrapar las varias corrientes de aire. En este sentido, entonces, yo lo llamo aire acondicionado natural. Es un sistema completamente natural que no contamina, no necesita de ventiladores, no necesita de aire acondicionado, y es una maravilla, lo hemos utilizado en varias ocasiones y siempre nos funciona perfectamente, también en clima muy caliente, hasta una temperatura de 30 grados, porque cuando la temperatura es muy alta, pero llega una brisa natural, entonces la sensación de calor corporal baja de forma poderosa. Entonces, es fundamental utilizar esos sistemas de aire acondicionado natural. En el esquema central se ve bastante bien la tripartición de la vivienda, a la izquierda la parte de las habitaciones, al centro el salón comedor, que se abre completamente y por el día se devuelve como una especie de placita cubierta, y a la derecha hay la zona húmeda, abajo la cocina, también hay una pequeña mesa para comer, y en la parte arriba a la derecha hay la lavandería y el baño. El esquema de la derecha es el esquema de la estructura, como le decía, son seis módulos principales de tres metros por tres metros. Un isométrico en el cual se ve la configuración de la estructura principal en el centro, y del sistema, del corredor, de la estructura que ya no tiene el grosor. De todas formas, es una estructura irridiana, la parte central y la parte perimetral. Esa otra imagen me gusta mucho y tiene mucha relación con el tema de vuestro congreso, que es el tema del espacio interior. En esta casa pretende no hay muros, los muros son muebles. Como ven, hay clóset, a la izquierda se ven los muebles para las habitaciones, a la derecha es la cocina, que tiene muebles abajo, arriba, como todas las cocinas del mundo. Y en la parte central se ve este tema de la mesa, que se levanta a 190 grados y desaparece en algunas ocasiones. Entonces, me parece un tema interesante eso de eliminar los muros y transformar los muros en pequeños contenedores. Una imagen de la casa por la noche, otra vez la relación con los árboles vecinos, con la turba de nivel y con el cielo también, con las estrellas por la noche. Voy a volver a Italia, un proyecto que duró unos cinco años, más o menos, en 2004, y después otros dos o tres años para construirlo. Fue un proceso muy largo y un proyecto interesante que nos permitió ganar varios premios. El más importante es la medalla de oro en la arquitectura italiana, en la Triennale de Milano, en el norte de Italia, que es junto a la Triennale de Venezia, son las dos exposiciones de arquitectura más importantes que tenemos en Italia, y muy importantes a nivel internacional también. Es un sistema ya urbano, ya digamos que hemos abandonado el entorno natural y estamos en un pueblo que se llama Baguería, a unos 10 kilómetros de Palermo. Palermo es la ciudad más grande de Sicilia, y Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo, que está entre Italia y África, en el sur de Italia. Esta calle, por ejemplo, era asfalto, tenía un piso de asfalto, y siempre eran rancones, había carros a todas horas, autos aparcados en todas partes, entonces se apuntó hace algunos años en transformar esta, esa que es la calle principal de Baguería, este pueblo que está, bueno, en realidad es una pequeña ciudad, que está cerca de Palermo, transformar, decía, esta parte central de la ciudad en una zona peatonada. Entonces, quitamos el asfalto, pusimos piedra gris, que es típica de esta parte de Sicilia, a veces unas piedritas redondas, que son las piedritas del río, que son, bueno, hay muchas construcciones populares y antiguas aquí, en América Latina también se utilizan piedras de tipo similar, y al fondo se ve la iglesia más importante de Baguería, que se llama la Chiesa Madre. Otra imagen donde se ve esta reconfiguración de la plaza, con el nuevo piso en piedra, en relación con los árboles a la derecha, hay una fuente redonda en el centro, y la fachada principal de la iglesia. Otra plaza que está a unos 100 metros de la plaza principal, de esa se llama Plaza Obdulena, también se quitó el asfalto y se puso esta pavimentación que tiene mucho que ver con la arquitectura popular, con la arquitectura antigua de Sicilia. En este lugar hay tres villas que se construyeron en el siglo XVIII, dos de las cuales, la que está arriba y la que está abajo a la derecha, una se llama Villa Valguarnera, la otra se llama Villa Palagonia, son ejemplos muy interesantes de arquitectura barroca a nivel europeo. Son unos proyectos, sobre todo, está arriba, se llama Villa Palagonia, es un proyecto muy original e interesantísimo desde el punto de vista espacial, y la que está abajo es como una especie de reinterpretación de Piazza San Pietro en Roma, porque como ven hay una plaza ovalada, y hay los cuerpos de servicio alrededor de esta plaza, y aquí en este punto hay un volumen alto de tres pisos que es la vila principal. La Villa Palagonia es como una especie de abanico, tiene una forma muy rara, y los cuerpos de servicio alrededor se desarrollan en un sistema de concavidades, por eso le decía que es muy original, me parece una cosa como esa de Frank Gehrig, de un arquitecto contemporáneo. Nosotros entonces reorganizamos toda esta calle, que es el Corso Humberto y estas dos plazas, la plaza circular y el jardín triangular que está aquí. Es muy interesante como establece relaciones con esos edificios históricos tan interesantes que están al lado. Otra vez, como decía antes, no solo es una relación con los elementos naturales, sino que también es una relación con la arquitectura, en este caso una arquitectura importante, una arquitectura histórica, como le decía, son ejemplos importantes que muchas veces se encuentran en los libros de historia del barroco, por ejemplo, de historia de la arquitectura antigua de Italia. Esta es la Villa Valguernera, como le decía, hay esta plaza ovalada y un sistema de escaleras muy interesante, escaleras exteriores que permiten subir y llegar a este nivel, que podríamos decir que es el segundo nivel, pero es el nivel principal, el nivel más importante de las fiestas, donde los aristocráticos recibían visitas, etc. Esa es la planta del parque, como ven, es un dibujo y un diseño moderno, podemos decir, contemporáneo, con una geometría que se relaciona con el tema de los árboles de la naturaleza, porque los caminos nunca son paralelos, no se usa para... La única geometría, digamos, los únicos ángulos de 90 grados se utilizan aquí, en esta franja de aquí, porque hay los parqueaderos, ¿no? Entonces, ¿sabes? Es lo normal utilizar ángulos de 90 grados en este sentido. El resto, como le decía, es un espacio muy contemporáneo, podríamos decir, entonces que se relaciona de forma un poquito fuerte con esta arquitectura contemporánea, que es con esta arquitectura histórica de este alrededor, pero al mismo tiempo utilizando colores y materiales típicos se introdujo también una relación como de armonía, podríamos decir. Esa es una foto de cómo era el jardín hace 15 años. Entonces, era muy raro porque había esos caminos, había muro a la derecha, a la izquierda, como que la parte, digamos, de los caminos era completamente separada de la parte de la tierra, de los árboles. Entonces, cuando yo vi el jardín y me empezaron a decir, bueno, hay que mejorarlo, hay que transformarlo por completo, la primera cosa que pensé era tumbar esos muros y organizar una relación mucho más directa entre los caminos y la vegetación. Entonces, empezaron las obras, como le decía, después de unos cuatro años, hemos cambiado el proyecto varias veces, temas burocráticos, temas de cambio de administraciones políticas, etcétera. Finalmente, se logró realizar, no todo el proyecto, pero digamos un 70% del proyecto se realizó, faltan todavía los juegos para los niños, los paneles solares que se tenían que colocar aquí en estas columnas para producir la energía necesaria para el funcionamiento de toda esta parte del parque, que lastimosamente hasta el momento no se pusieron. Había otras fuentes también que no se lograron construir por falta de presupuesto, también por falta de interés cultural, podríamos decirlo, o arquitectónico. Algunos aspectos de la construcción, ya se ve esta relación con los elementos naturales, en este caso una palmera muy bonita que estaba en el lugar, había otras palmeras, había un eucalipto, algunos eucaliptos muy alto. Esta parte central, por ejemplo, este elemento central de la foto era un espejo de agua que nunca funcionó. Eso es el dibujo de la fuente y eso es una foto que se hizo después de la inauguración, donde todavía existía el agua. Después han decidido quitar el agua y poner tierra porque faltaba mantenimiento, lastimosamente. Entonces, lo primero que hacen a veces es eliminar las fuentes, lastimosamente, porque las fuentes son importantes también para otros seres vivientes y para nosotros, porque el sonido del agua, la música del agua, nos proporciona mucha tranquilidad, mucha serenidad. Aquí es un esquema de sesión del corte transversal en el cual se ve la relación entre los elementos artificiales, que son los bancos y los árboles y la palmera, a la derecha. Otras, varias fotos en las cuales se ve, digamos, se ve esta relación bastante intensa entre los troncos, la rama, los árboles, la palmera, los caminos que están hechos con esta piedrita del río Redondas. Entonces, es un elemento también bastante interesante. Si es verdad que es una piedra, bueno, podríamos decir que se coloca un elemento artificial, pero aprovechando de unas piedritas que son naturales, porque son creación creación de los ríos y algunas otras imágenes donde se ven los tres caminos principales, la relación con los dos árboles grandes, la maquina y el eucalipto que está en el centro de la plaza, el trabajo que se hizo con la paisajista seleccionando unas especies típicas de Sicilia y el tema de la pérdola. Como le decía aquí, todavía no pusieron los paneles solares, ojalá que en los próximos años lo vayan a poner y con el paso del tiempo va creciendo, va creciendo el sistema de enredaderas, pero como le decía ahí, prácticamente no existe el mantenimiento, entonces solo crecen las plantas que son muy típicas y que no necesitan de agua artificial. Bueno, esa es una enseñanza interesante para nosotros, en vez de poner sistemas de riego es más fácil seleccionar plantas típicas que no necesitan ningún tipo de mantenimiento. Algunas fotos de los detalles, como le decía el tema de la palentación, algunos bancos circulares que tienen una pequeña columna en la parte central, unos esquemas iniciales, unos dibujos, como el tema de los recorridos, la relación entre los árboles y los recorridos. En esta parte central de la plaza hay un hay un pequeño escenario y es un espacio como para que se pensó para conciertos, para actividades grupales, que es un poco el corazón de esta intervención que está en este punto de aquí. Aquí hay la introducción de otro material que es título de la tradición de Roma, se llama Travertino, casi todos los monumentos más importantes de la capital de Italia están hechos con este revestimiento de piedra tan interesante. Ya en estas fotos se ve la relación con las plantas aromáticas, algunos elementos como de césped que crecen entre la parte central del corazón de las actividades. Esta parte de aquí de la derecha que es una parte dedicada a los niños, se tendrían que poner unos juegos para los niños pero que todavía no se pusieron esta parte de aquí abajo a la derecha. Otra vez el tema de la pérgola con el sistema de readeras, el tema de la relación luz-sombra y la luz artificial con este tipo de iluminación baja. Entonces, a veces uno llega en espacios públicos y hay una iluminación muy fuerte para estar en una autopista. Entonces, la idea era de iluminar de forma discreta desde abajo y realizar una iluminación muy sencilla, a veces iluminando también los troncos de los árboles. Aquí se ven algunos pequeños faros que están posicionados por debajo de los árboles. La otra plaza que se realizó siempre en el mismo lugar se llama Piazza Garibaldi. Estamos siempre en el mismo pueblo que se llama Pagueria y es un proyecto que empezó en 2004 y se finalizó en 2010 más o menos. Se finalizó la construcción era, como les decía antes, era un lugar donde todo el mundo apartaba como sin lógica, sin orden. Como ven, aquí se ve la plaza redonda que se relaciona con esta convexidad de la Villa Palagonia, pero se utilizaba como parqueadero. Entonces, se apostó en eliminar este parqueadero desordenado y reorganizar todo el sistema de la plaza redonda. Voy pasando bastante rápidamente, es un dibujo de piso también muy sencillo que tiene que ver un poco con el tema del rango, un poco el simbolismo del agua que a partir de un punto se van organizando unas líneas, unas olas. La idea mía era que estas olas simbolizaran un poco el desarrollo del espacio público. Entonces, cómo quitar espacio para los autos y convertir el centro de esta pequeña ciudad en espacio peatonal como hicieron por ejemplo en muchas ciudades de España, Barcelona, por ejemplo, antes de las Olimpiadas era una ciudad caótica llena de autos y ahora es prácticamente toda la parte central de Barcelona es casi completo peatonal. Entonces, la idea es esta, el tema de los espacios peatonales, otra vez, el tema de los materiales tradicionales, el tema de las fuentes, el tema de los bancos para sentarse al lado del agua, la relación con las nuevas aceras con los viejos árboles presentes en el lote, la relación aquí al fondo se ve el acceso principal de la palagonía y es la intervención de la fuente redonda. Aquí a la derecha son algunas fotos que yo hice el año pasado, ya son más recientes, aquí afortunadamente pusieron el agua y mantenimiento y la limpian y es muy bonito poder, como decía antes, poder escuchar el sonido del agua. Todavía hay parqueaderos sin lógica al lado de la plaza, pero digamos con respecto a hace 10 años creo que se nota un poco la mejora urbana. En estas fotos no hay gente porque la tomé al mediodía, está con una temperatura de 35 grados, entonces la gente prefiere estar debajo de los árboles, pero hay que decir que el clima de Sicilia es muy diferente al clima tropical que tenemos aquí en Ecuador, en Colombia, en México, en Brasil, porque en invierno sí hace frío, entonces se necesita mucho estar a contacto con el sol, a veces la temperatura baja 5, 10 grados, entonces esos bancos la gente se puede sentar a tomar el sol y a soportar un poquito mejor estas temperaturas tan bajas. otro sistema de agua de pequeña fuente que está en relación con los cactus y eso era como un riachuelo de agua que tenía que bajar de la fuente hexagonal que está en una cota superior hasta la plaza redonda, pero como le decía lastimamente nunca funcionó. Este es otro pequeño proyecto que se llama Piazza Papireto fue un concurso y lo ganamos en el 2007 pero no se construyó lo voy pasando muy rápido solamente digamos la idea básica es organizar un sistema de triángulos y muchos de estos triángulos son triángulos naturales entonces como decía John Arango el otro día antes de ayer es incorporar los elementos naturales dentro de la casa en el tema digamos de John en este caso sería dentro de la parte histórica de la ciudad que es Palermo que es la ciudad donde yo nací es la ciudad más grande de Sicilia bueno eso lo voy pasando rápido y volvemos otra vez a un proyecto en Colombia el edificio multifuncional el proyecto empezó en 2010 y se concluyó en 2012 también esto no digamos se construyó un 60% porque por tema económico el cliente no quería no quería gastar un poquito más de lo que de lo que era lo extremadamente básico entonces lastimosamente no se pudieron hacer algunas cosas importantes para el proyecto digamos y les enseño unos dibujos iniciales una de las ideas fundamentales era esta relación con el árbol presente y la fachada era digamos un reloj rectangular la idea era que se transformara en una especie de serpiente un elemento natural también tiene mucha simbología un elemento natural de escala podemos decir casi monumental porque es un edificio de cuatro pisos entonces un elemento natural que se incorpora a la vida a la vida nocturna y a la vida diurna de la ciudad es un espacio para conciertos para música por debajo hay un restaurante y dos bares y la idea por ejemplo antes le decía que el proyecto no se completó en su totalidad una idea fundamental era organizar una plaza aquí en el último piso con una escalera una escalera interesante barroca podríamos decir que subía aquí los cuatro pisos hasta llegar a una plaza miradora en el último piso pero lastimosamente no se no se realizó esta esa parte del proyecto que yo creo que era que era fundamental eso es el salón interior en toda la altura para los conciertos para la música para el baile unas fotos de la construcción como ve la relación con el árbol que está ali asenta la construcción y el otro árbol que está en la otra esquina muy interesante desde el punto de vista estructural y muy sencillo también porque solo con seis columnas se lograron se logró resolver todo ese sistema de losas que tienen un perímetro sinuoso podemos decir no sé si decir barroco orgánico natural pero la idea era también de relacionarse mira por ejemplo todas esas partículas esos elementos verticales de la fachada un poco repiten las hojas de los árboles unas partículas que se desarrollan a lo largo del proyecto y que es fundamental para proteger del sol caliente de Medellín es un sistema digamos de quiebra sol es muy importante para bajar la temperatura en este caso también se pensó un sistema de aire acondicionado natural entonces el aire caliente llega a la parte central y puede salir por este ombligo que está en la cubierta en la parte más alta se ve otra vez la relación con el cielo las nubes las hojas del árbol adyacente y este sistema como de partículas en vertical que determina la totalidad de las fachadas principales otra vez en relación con las con las copas de los árboles con el cielo y una imagen del edificio por la noche creo que hay los últimos dos proyectos intento ser los más sintético posible uno es de 2010 empezó el proyecto en 2010 y se concluyó en 2013 se llaman consultorios en Medellín son unos consultorios para psicólogos les enseño unos esquemas iniciales unas ideas básicas unas no sé si la idea la idea básica creo que tiene que ver con una con unas pequeñas islas entonces como ven hay un piso brillante azul que simboliza el agua y esos elementos realizados en bambú que son que tienen una forma natural como pequeños pequeños cilindros y son blancos un poco a simbolizar la arena de las de las playas tropicales de las playas del Caribe algunos esquemas como de la distribución orgánica de esos consultorios hay una especie de plaza central y esos consultorios que se desarrollan alrededor de la plaza por aquí se entran hay este pequeño corredor que nos permite entrar a los varios consultorios y este otro corredor que es un poquito más largo que nos permite llegar a los baños ese otro consultorio esos tres consultorios que se abren y se transforman en un en un salón para para actos para recibir más gente algunos render la idea también aquí un poco de las estrellas entonces trabajar la iluminación artificial como si fueran estrellas otra vez la idea de introducir la naturaleza dentro de los consultorios y en el piso también porque con este tema del color de la pintura brillante se transforma la sensación se percibe una sensación casi que de elemento natural de agua de orilla de orilla del mar la estructura muy sencilla también metálica prefabricada y el sistema de bambú que se va incorporando a esos rieles metálicos un bambú en esta vez también lo hemos pintado de blanco y la idea era generar un contraste cromático muy fuerte con las paredes pintadas de azul oscuro se ve aquí el piso brillante de azul y el bambú blanco aquí también la parte en el ombligo del proyecto está el espejo de agua por aquí hay una pequeña cascada entonces la música que el sonido del agua se difunde en todo el ambiente como le decía antes un consultorio para psicólogos se necesita un ambiente muy tranquilo muy relajado para conversar para dialogar y para hablar también de problemas delicados esa era un poco la idea en la parte central hay también el sistema natural de unas pequeñas palmeras hay unas pequeñas rocas también como decía antes no solo es la incorporación de elementos naturales sino que es que la arquitectura a veces se puede deformar y puede adquirir formas que tienen mucho que ver con la forma de las orillas de los ríos de curvas contra curvas etc también hemos tenido la suerte de poder hacer el diseño todo el diseño del mobiliario son esas sillas metálicas la mesa también metálica con una con una sola lámina metálica doblando hemos podido realizar estos esos muebles aquí hay una silla un poco más baja más cómoda también con una con una sola lámina metálica se dobló una dos tres y cuatro veces y se se configuró esta silla en ese proyecto también hay un sistema de aire acondicionado natural como ven las paredes se levantan unos siete centímetros entonces el aire fluye por debajo puede salir desde arriba y las paredes que tienen bambú también el aire pasa entre un bambú y el otro y refresca mucho el ambiente ese es otro otro experimento que hicimos incrustando unos led dentro de la pared y poniendo como unos unos diamantes de plástico entonces se da el efecto de las estrellas también en la en la pared también hemos trabajado con artistas para pintar esos esos elementos naturales en la pared es pintado son unos pájaros pintado con la minilla de oro creo que la relación entre el mobiliario la arquitectura los elementos en bambú y estos y esas obras de arte es interesante eso es otro otro mobiliario que que diseñé es como una especie de concha de concha marina que se abre entonces se abre y se cierra tiene ruedas entonces se puede puede cambiar su configuración también el mostrador la silla la matera entonces fue un proyecto hasta las lámparas hemos dibujado y hemos hemos construido creo fue un proyecto muy interesante porque cien por ciento cien por ciento construido por nosotros ya no hemos comprado nada ya ya listo acabo con este en con este último proyecto que es una iglesia una pequeña iglesia otra vez en italia en baguería el mismo pueblo de antes a unos 10 kilómetros de palermo que es la ciudad más grande y más importante de la isla y es un proyecto que empezó en 2002 y todavía no se concluyó porque ahora se está construyendo la pequeña plaza delante de la iglesia se va a construir dentro de unos meses va a empezar la construcción de la casa para el cura entonces un proyecto que ya ya tiene 20 años prácticamente esa es una de la fachada principal por aquí se entra se entra en el salón de la iglesia y y es interesante que está formas cóncavas que tienen mucho que ver con la arquitectura barroca de Sicilia pero también tiene que ver con las montañas de Sicilia que están que están a unos a unos 10 kilómetros más o menos de este de este complejo cultural y religioso hablo de cultura porque toda esta parte de aquí de la izquierda es una parte digamos de servicio entonces es la iglesia verdadera y por aquí hay un salón cultural donde se hacen proyecciones conferencias y por debajo hay un piso debajo de la tierra pero que se abre al otro lado del paisaje porque porque el terreno originario era así tiene unos 30 grados más o menos entonces al otro lado las aulas que están aquí debajo de la plaza se pueden abrir hacia el paisaje algunos esquemas iniciales había muchos árboles de limones alrededor yo pensaba que se podían mantener pero lastimosamente han decidido eliminarlos pero ahora se están empezando a plantar otros árboles falta todavía el sistema de fuentes que tenía que estar en la plaza central y esos son algunos esquemas dentro de la parte central de la iglesia y el sistema natural alrededor y por aquí la plaza la plaza principal el sagrado que está delante de la iglesia aquí a la izquierda como le decía el salón el salón para eventos culturales y aquí la cancha una cancha para para los pegos y en la parte de arriba una es la casa del cura como le decían aquí está el acceso principal por aquí a la derecha hay el acceso secundario y eso es el corazón del proyecto que es un corazón abierto un espacio público una fuente y un árbol de olivo también un elemento bastante simbólico otros dibujos los cortes aquí se ve el salón la sala la sala cultural y esta es la parte central el salón principal de la iglesia algunos render la fase de construcción ya esto es el interior de esta parte central de madera otra vez se utilizan forma cóncavo y convexa y en este caso hay el color natural de los troncos de los árboles que se relaciona con el blanco de las paredes que es un blanco que tiene mucho que ver con la tradición moderna de la arquitectura un contraste muy interesante entre el material artificial y el material natural entre comillas de sus elementos en madera otra vez la relación con el cielo el patio la luz directa la tierra del sagrado el pequeño patio de la zona cultural y como le decía las aulas que se desarrollan aquí por debajo y se asoman hacia el paisaje del otro lado eso es un pequeño patio que hicimos dentro del salón cultural es muy sencillo el techo de madera también en este caso en dos aguas y al fondo entonces permite este pequeño patio permite el ingreso de la luz natural y ese es el corredor que permite el acceso a las aulas concluyo con esta relación entre espacios naturales artificiales también digamos reinterpretadas por los artistas hay relación entre arte arquitectura y paisaje aquí hay los artistas en el muchas veces digamos el tema iconográfico de la iglesia se toman como símbolos algunos elementos naturales en este caso el tema de la luz el tema de la paloma en este caso el tema del águila que tiene que ver con el ambón desde el cual se lee es el lugar donde va el cura para leer la biblia y el tema de la naturaleza también en algunos otros espacios de la iglesia las últimas imágenes se ve la relación con el olivo un árbol de olivo presente en la plaza esa es una foto de la construcción la relación con los cactus que vienen de México pero que son hoy en día típicos también de Sicilia y la relación como les como decía antes con las montañas con las montañas lejanas esa es la relación probablemente la más bonita con la luz del atardecer este tema de las de las superficies cóncavas a veces cóncavas o convexas en en contraposición con los muros lisos pueden a veces atrapan la luz la luz natural de forma mucho más poderosa sobre todo la luz del amanecer y del atardecer muchísimas gracias 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 no sé si hay si tenemos más tiempo si hay algunas preguntas con mucho gusto podemos entablar un diálogo pero creo que ya ya se nos acabó el tiempo bien, le agradecemos